Ya en la oficina saben que yo soy la asistente con la que Charles tenía morido. ¡Soy yo! Cuando pensabas que la verdad te salvaría... Puede que se arrastren y se hundan ambos como antias. Los secretos regresan. ¿Cuestionas mi lealtad? Y las mentiras se intensifiquen. No sé cuánto tiempo puedo seguir haciendo esto. Yo dejé mi compañía para estar contigo. Cuando se trata de negocios, tienes que escoger un lado. Younger. Nueva temporada de lunes a viernes a las 5 de la tarde. Solo por E!